abrimos señoras y señores la tertulia de este lunes que es 11 de mayo del año 2020 y vamos con los saludos entonces para cecilia eguiluz allá en salto buen día buenos días emiliano buenos días a todos los tertulianes buenos días a la audiencia pepi con calves en maldonado qué tal pepi hola buenos días un gusto y acá en montevideo pablo carrasco buen día buen día cómo andan alguna vez te sacaremos al aire desde artigas o algún otro lugar del norte o no tiene que haber algunas señales en ese país no hay casi señales en esa zona tenés complicada la conexión a internet te subís al molino y ahí habla por teléfono bueno y por último cristian cristian mirza que hace tiempo no lo teníamos en estas mesas también en montevideo no sí qué tal buen día sí acá en mi estudio así que no estoy ni enterado de cómo está el tiempo afuera acá está agradable vamos al primer tema el director general de secretaría del ministerio de desarrollo social nicolás martinelli encabezó ayer de tarde una conferencia de prensa donde dio detalles de la auditoría que las nuevas autoridades iniciaron en esa cartera la semana pasada a partir de lo que había publicado el diario del país en la edición dominical martinelli amplió dio más información por ejemplo señaló que hasta ahora se investiga a unas 18 o 20 organizaciones civiles que gestionaban refugios y no abonaban el alquiler de los locales con el dinero que el mides les transfería para ese fin además se indaga sobre deudas del programa uruguay trabaja con el bps por más de cuatro millones de pesos y se está analizando también el destino y el estado de varios inmuebles que fueron donados al programa nacional de discapacidad en algún caso y me hago responsable de lo que voy a decir por ejemplo lo que tiene que ver con los arrendamientos y volcar el dinero a las ong podría en un principio configurarse una suerte de apropiación indebida hay que ver después y de la auditoría y tirando algunos hilos surgen algunos otros elementos este para configurar algún otro tipo de delito martinelli enfatizó que las nuevas autoridades del mides no están para cogobernar ni con ongs ni con cooperativas ni con ninguna organización social ni con ningún centro de poder económico ese permiso nos lo dio la ciudadanía en noviembre del año 2019 añadió por otro lado indicó que las nuevas autoridades reactivaron la unidad de auditoría que fue creada en 2013 pero que no fue dotada de presupuestos ni recursos humanos a esa oficina va a sumarse la auditoría interna de la nación y dependiendo de la magnitud de los resultados de los estudios de ambos organismos se examinará si se contrata una auditoría externa la diputada ana olivera ex subsecretaria de desarrollo social respondió a las denuncias ayer de mañana a través de su cuenta de twitter a partir de la nota que había publicado el país aclaró que no hubo desvío de fondos y dijo que las deudas de las ong fueron informadas a las actuales autoridades durante la transición señaló que antes de terminar el gobierno anterior el ministerio presentó dos denuncias penales contra ong por ese tema por ese problema del no pago de los alquileres agregó que en 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera con apoyo del ministerio de economía que comenzó su tarea fiscalizando a las ong en cuanto a inmuebles donados a la cartera informó que en la página web del mides hay una respuesta a un pedido de informes donde está el listado completo y la situación patrimonial de un caso el de los bienes del instituto artigas que pasaron a propiedad del mides en enero 2016 y con respecto al campo de la valleja que se mencionaba en el artículo está alquilado desde 2002 y las cuentas donde se depositan los arrendamientos no fueron tocadas en el quinquenio habló también de la relación con el bps dijo que la transferencia anual del mides ronda los 1500 millones de pesos y que hay un contacto permanente entre las áreas financieras de las dos instituciones bueno como observaron esta acción del mides y esta reacción de las autoridades anteriores quien empieza quien levanta la mano a ver pablo vamos contigo primero esto es el producto de de un ambiente digamos de primero no es no va a ser el único el único problema que vamos a ver en ministerios porque los ministerios no son ministerios son un misterio creo que tenemos para rato para ver este problema otro tipo y yo creo que los dos grandes condicionantes que han llevado a a esta desidia digamos es es primero que yo tengo la sensación de que después de 15 años de gobierno se le se generó en el frente amplio una sensación de que era para siempre que jamás se iban a ir ahí y yo creo que hasta el último día este propio dañán martínez no reconociendo este la derrota al octubre y todavía hoy creo que no lo tienen totalmente asumido así que eso hizo que no se preparara y con la transición dejar ordenadas algunas cosas este y que para ellos fue un balde de hogar fría voy a pedirles a los demás que apaguen sus micrófonos así eliminamos los ruidos que están complicando un poco escuchar a pablo primero sí adelante y lo otro que a mí me parece que es que la la unidad interna de del frente amplio siempre se basó en frente amplio no se pelea porque se reparte entonces el haber hecho del del mides el ministerio del partido comunista el haber hecho de defensa nacional el partido del mpp el del ministerio en las cuales no 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 había centralmente un control este porque era agredir a un compañero y ir a hacer una observación sobre sobre algo que estaba saliendo mal entonces esto me parece que que no sé de no valorar los resultados las 28 direcciones creo que tenía el mides es es fruto de esa endogamia y ese aislamiento que que se generó en los compartimentos que fueron la manera de de trabajar que tuvo el frente y y que genera esto a lo que me referiría la segunda intervención me me parece importantísimo lo de las auditorías me parece una cosa fundamental es un problema que tenemos con todo tipo de gobierno yo también estoy en en un lugar donde gobierna el partido nacional tenemos un problema gigantesco con las cuentas y con las rendiciones y con el orden así que me parece que en principio como que es muy importante que se hagan por otro lado que se anuncien las cosas antes de tener los resultados me parece más bien como una especie de de cuestión más mediática que efectivamente de administración y de gestión me parece también que hay como un paralelo en el que nosotros estamos viendo cómo se van desguazando una serie de cuestiones y de servicios a la gente más vulnerable en el momento que 100 mil personas solamente en el mes de abril cayeron bajo la línea de pobreza y este esta institución el el mides está como perdiendo una gran cantidad de servicios y creo que también abre un debate que me parece que es importante en toda la política sobre el tema de la tercerización que eso me parece que es un poco lo que como ponerle el cascabel al gato no es decir en los servicios tercerizados que parecen ser la gran solución este también terminan siendo un gran problema porque implican digamos todo un esfuerzo bastante grande de de gestión de cada uno de esos contratos y de cada uno de esos este de esas instancias seguimos cecilia tu primera intervención bien en cuanto a la que se concreta en la auditoría este me parece lo más sano tiene que funcionar así me extraña y no me parece bueno los datos sí que se dieron a conocer de que no estaba existiendo desde desde que desde que se conformó la oficina de auditoría interna no se le había puesto en funciones o sea no se le dio un presupuesto por lo tanto seguramente no tuviera las claves para trabajar y no tuviera el personal para trabajar eso me parece un este por demás falto de transparencia creo que desconocido por todos nosotros que no tuviese el mides además una auditoría interna trabajando y por qué porque ha sido un ministerio que en estos últimos años ha sido de los que más recursos recibió el mides presupuesto tras presupuesto recibió muchísimo dinero dinero que a veces no no se no se consolidó por ejemplo por decir algo para el poder judicial y si el mides lo tenía lo tenía para sus políticas y no puede ser que no hubiese habido una auditoría interna funcionando eso me parece este un tema muy delicado y que además si tiene responsabilidades de todos los tipos por otro lado creo que hay una visión en un gran porcentaje de la población negativa respecto a los resultados del mides y al manejo del mides hay una visión de que hay un manejo de un manejo político de que fue prácticamente que esté un club político para para organizaciones sociales que que militaban dentro del frente amplio o técnicos que que así lo hacían esa eso está instalado y creo que estas auditivas pueden este ayudar a revelar si eso se trataba de situaciones de esa naturaleza o no en mi caso particular tengo una percepción de que de que sobre todo el último tramo del mides fue refundacional de muchas cosas con las cuales por supuesto que yo no estaba de acuerdo el último tramo del mides si el tramo de estos últimos cinco años no hablando de este último periodo del mides este que tuvo una característica de lo que no estaba de la lógica de del entendimiento de sus autoridades no existía o no o no conveniaba con el mides había cantidad de técnicos y de organizaciones en todo el país nosotros muchas veces denuncias de esto no que se presentaban con currículum con proyectos de trabajo y siempre terminaban las mismas organizaciones sociales este poniendo quedando con 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 las licitaciones eso este existe y ha sido un malestar este creo que importante en un gran porcentaje de la población creo que en teorías entonces lo que lo que van a hacer seguramente la interna debería haber existido siempre la de la de la nacional digamos involucrada me parece que va a ser este fundamental por una expertisa además que tiene la auditoría general de la nación para intervenir y bueno y si y si se considera este contratar una auditoría externa para mí en en uruguay hay grandes equipos auditores externos que pueden hacer un gran trabajo y no estoy de acuerdo y eso sí lo quiero decir con que se politice el tema de las auditorías y ahí creo que si tú ves que ahora hay una especie de politización con estas acciones que se están llevando a cabo yo lo que advierto es que puede haberla entonces me parece que si es importante ser objetivo creo que la auditoría por sí solo va a dar determinados resultados en lo administrativo y quizás en lo judicial que tenga mucho peso o sea que me parece que lo que hay que hacer es a permitir el trabajo que es lo que se está haciendo correctamente y esperar los resultados cristian vamos contigo ahora algún comentario este rápido del midis se ha hablado mucho durante estos 15 años yo recuerdo en los primeros años de mi gestión como director de políticas sociales primer director dos mil cinco de con el midis estamos todos encantados todos absolutamente todos desde la derecha hasta la izquierda pasando por el centro duró un poquito más de un año este este digamos el encantamiento a partir del 2008 2009 el mide fue sistemáticamente criticado en fin lo que se ha dicho del midis no prácticamente se podría hacer 33 libros una colección completa y auditorías bienvenidas como siempre no es un invento de los blancos ni de este gobierno auditorías internas auditorías externas e independientes que puedan dar lugar a efecto de evaluar seriamente y responsablemente lo que se hizo y no a partir de preconceptos de instalar en en el en el relato lo espantoso que fue el ministerio de desarrollo social con lo cual se podrán imaginar que no estoy en en absoluto de acuerdo es más les voy a decir algo que voy a seguramente seguir repitiendo una y otra vez van a instalar y ya está instalado un cliché típico un cliché típico que es la responsabilidad y la culpa de la crisis y de todo lo mal que estamos pasando desde el COVID-19 y del frente amplio no cabe ninguna duda ahora mientras se habla de auditorías se empieza a desmantelar un conjunto de dispositivos y de intervenciones públicas en términos de relación con las situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza algo de eso aludía hace unos minutos pepi cuáles son a ver qué ejemplos mencionaría por ejemplo el programa cercanías por ejemplo todos los dispositivos de vinculados a la violencia de género y hay muchos yo estoy en la red de yo ustedes saben que yo soy asistente social de la vieja agua estoy en un colectivo de trabajadores sociales y estamos monitoreando y particularmente en lo que me concierne estoy haciendo un análisis que todavía no lo tengo completo de cómo va quedando dibujado todavía ni siquiera ellos saben porque me parece que hay además un desconocimiento desconocimiento descomunal de parte de las autoridades actuales que llegan a decir en fin cualquier cosa no es decir han llegado a decir que el Mides este tenía que dejar de ser un ministerio de de los pobres cuando la esta idea del ministerio de los pobres le instaló la derecha y el ministerio de desarrollo social hace muchos años que viene trabajando con un conjunto de población que ultrapasa las situaciones concretas de pobreza y extrema pobreza pero vuelvo al tema de mientras decimos y gritamos por un lado no como el tero tero vamos a gritar y a gritar acá hay en fin mal manejo por decirlo menos este mientras vamos a modificar radicalmente los dispositivos de intervención pública del ministerio de desarrollo social y que en algún momento me gustaría hacer un análisis mucho más detallado de lo que está significando y lo que va a significar en términos de de impacto volvemos a volvemos a pablo y hacemos otra ronda entonces a ver sí claro claro pablo sí este no cristian habla de de un relato esto no es un tema de un relato un prejuicio acá hay 28 inmuebles que se les donaron al pronadices no el programa este el programa de discapacidad ahí está de 28 inmuebles de los cuales usan tres no son 15 ong que se quedaban con los alquileres esto no es un relato entonces es un escandalete porque ni siquiera son tres meses evadiendo el bps no no es este es prejuicio para nadie es más a mí me parece que eso la parte digamos legal la parte este es es de poca de poco monto y muestra de que en uruguay más que corruptos tenemos algunos rateros pero no tenemos no tenemos este potencial de corrupción este como como en otros países es decir que esa parte legal que es la única que se puede este ventilar y la única que se puede castigar por la sociedad pero también tapa todo un trasfondo no la forma de en que el míd es el míd es por cada pobre que agarra por entre esos cielos arriba este tiene una estructura macrocefálica poca gente en la cancha este muchos sueldos de los 28 este reparticiones de 150 mil pesos este no ha sido este el ejemplo de 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 mucho indio y poco así que si no de todo lo contrario y eso además a mí sí me escandaliza más que lo que los diez millones cuatro millones no sé cuánto estamos jugándonos acá es este es el deterioro de la cultura del trabajo no que que lo ampara la inamovilidad de los funcionarios públicos es para mí es una barbaridad y que genera que la impunidad la sensación de impunidad así y si cualquiera de la empresa privada entra un organismo público no puede creer lo que ve si tienen que entrar las sillas de adentro para afuera el trabajo de ese día es ese en la productividad de los empleados públicos cuando no pueden irse no pueden son un impuesto es este escandalosamente baja entonces lo que lo que también hay allí que no va a ser un delito pero que el que está ganando un sueldo no está trabajando también es un corrupto digamos este también se está quedando con una parte de lo de lo que es nuestro y lo que nosotros pagamos de manera que digamos esto puede tener su su cabecita del iceberg legal pero pero ya te digo a mí son ratería este pero abajo hay una cultura que el uruguay el uruguay está duplicado el uruguay tiene todos los los este los empleados necesarios para hacer los trabajos y tiene tercerizado todos los trabajos así que tenemos siempre dos dos costos para pagar lo mismo pepi mientras hablaba pablo sonreía en más de un momento sobre todo a propósito por ejemplo de la de la cantidad de sociólogos que se contratan a ver porque no este no hay un no hay un plan de reforma del estado con respecto al tema de los funcionarios públicos en este gobierno y y me parece que bueno que se hubiera sido este también un tema interesante para debatir que no es el que estamos debatiendo hoy capaz que sí tenemos un montón de puntos de acuerdo con respecto a esto a la tercerización al rol de los de los empleados públicos pero bueno yo siempre voy a defender en la estructura del estado pero quiero volver al punto de lo que se está desmantelando dentro del mides que eso me parece que es verdaderamente grave y no haber ninguna conferencia de prensa que va a salir a explicar cómo la población que está en mayor situación de riesgo es la población que va a dejar de recibir un montón de apoyos los adolescentes que están en situación de vulnerabilidad los niños y las mujeres víctimas de violencia son parte de esa población va a desaparecer este la institución que trabaja con el tema de la vejez o sea hay una serie de cosas que se están 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 pasando aquí en la práctica en maldonado nosotros lo dije hace 15 días cuando participé acá hemos visto desaparecer absolutamente almides pero desaparecer en el cumplimiento de sus funciones y la institución que ha tomado lugar porque todo eso ha sido de hecho sin que pase nada no está cumpliendo ningún 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 rol que es la intendencia entonces cuando vemos que la gente sigue durmiendo en la calle y pasan 60 días y uno encuentra que hay más de 50 personas en una ciudad pequeña y rica como es maldonado es absurdo que uno diga no este el mides tiene una estructura de tal forma de tal otra porque desarmando los servicios lo que estamos haciendo es estamos generando mayor problema social porque toda esa gente que en este momento está comiendo solamente de la solidaridad de las ollas populares porque no está recibiendo alimentación por la vía del instituto de la alimentación por la vía del mides que va a pasar dentro de un par de meses porque la crisis está va a seguir es decir hay un montón de cosas que están poniendo realmente en riesgo a una gran cantidad de población y nadie se va a hacer cargo y las las donaciones y las canastas que aparecen en la televisión que dan para comer un día no no van a paliar esa necesidad ni tampoco las cosas las medidas que está dando el gobierno que está planteando el gobierno entonces vamos a tener un problema que ya lo estamos teniendo que lo estamos viviendo los que estamos en la calle lo que estamos tratando de apoyar a la gente que está peor y ahí no vamos a poder hablar ni de ni de ausencia del estado ni de clientelismo ahí el problema ya está instalado vamos con medio de ese problema se está desarmando la estructura dos intervenciones finales falta la de cecilia y después cristian yo creo que entiendo que haya una especie de de manifestar el desmantelamiento pero yo creo que acá lo que hay que ser claro es que el gobierno cambió hubo 15 años de un gobierno con una visión de país y por lo tanto de una visión del ministerio de desarrollo social y ahora hay un gobierno diferente que eso sea malo bueno efectivo no es un dato de la realidad que eso sea malo la gente decidió tener un cambio y entre otras cosas el ministerio de desarrollo social era de los más cuestionados y fue de los más cuestionados y así como se dice que se van a desmantelar cosas yo por lo menos que vivo en el norte del país pero que algunas cosas empiezan a aparecer porque muchas cosas que se que dicen que se van a desmantelar acá ni siquiera existen acá no hay refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica como hay contención para adolescentes en temas más que una una sola ong que no da basto acá en estoy hablando en el norte no solamente en mi departamento no existen muchas muchas bajadas de políticas de mí es que si existen en montevideo un reclamo permanente bueno quizás dentro de toda esta reestructura que obedece a un cambio de mirada este podamos tener más desigualdad porque hay una desigualdad territorial que el mides la marcó muy profundamente también el mides empezó a trabajar en algunas cosas de descentralización recién en el último en los últimos años del último periodo pero la verdad es que habían casos de violencia incluso intrafamiliar gravísimo que habían pasado por 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 oficinas de miles y que ni siquiera habían sido denunciadas o sea no sé si si realmente es un desmantelamiento o es lo que pasó en otras oportunidades y cuando hay cambios de gobierno de de la importancia que hay ahora que son de concepciones diferentes y es que van a haber cambios ahora no se puede pararse del otro lado y decir todos los cambios que van a venir son malos porque en realidad sería una opinión subjetiva objetivamente va a haber cambios si va a haber cambios pueden ser buenos pueden ser malos podemos este empezar a a dar nuestra opinión al respecto sí pero no podemos hacer futurología de que el resultado sea malo porque el resultado del mies anterior no fue bueno y eso la gente lo percibió en las desigualdades territoriales no fue bueno en la pobreza no fue bueno porque cuando hablamos también de los de los números de la pobreza que el estado y el y el gobierno se puso de acuerdo nunca cuál era la base de medición porque en algunos ministerios se medía por ingreso y en otros se medía por necesidades básicas insatisfechas cuando hablamos de esas cosas también una hubo una gran desigualdad en lo que tenía que ver la zona metropolitana con lo que era el resto del país vamos completando el tema con cristian la segunda entrada de cristian si efectivamente yo estoy completamente de acuerdo con cecilia hay visiones absolutamente contrapuestas está claro que estamos viendo la peor versión de los formatos de carácter neoliberal inspiradas en modelos neoliberales ya aplicados en américa latina y con singular fracaso y los indicadores los vamos a ver dentro de muy poquito no te preocupes cecilia vamos a ver cómo el deterioro va a ser realmente significativo como estas nuevas prácticas que quieren centrar la intervención en las intendencias van nuevamente a recurrir al viejo clientelismo y asistencialismo paternalista lo de Pablo Carrasco en realidad no me sorprende no tiene la más mínima idea de cómo se interviene en el territorio en términos de políticas sociales cuando habla de tres sociólogos etcétera etcétera Pablo lo lamento mucho pero me parece que no tenés la mínima idea ni siquiera cómo es el organigrama del Mides y ni siquiera cuáles son los sueldos del Mides que yo sé muy bien todos y cada uno de ellos cuántos son acá está claro la idea que se tiene de política pública social no tiene nada que ver con la que instrumentó y puso en juego el gobierno progresista del frente amplio o sea que sí no nos sorprende lo que yo digo es que esto de las auditorías son una suerte de alaraca porque las respuestas que dio la ex viceministra ya están siendo bastante claras creo que nadie las ha mencionado hoy en la mañana pero habría que refrescarlas y tendríamos que esperar efectivamente el resultado de las auditorías antes de decir sí porque tal o cual cosa lo de los inmuebles es la falta de transparencia eso es absolutamente mentira el estaban todos los datos es más la información de la que hoy hablan forma parte del informe de transición que le sigue este le hizo el anterior gobierno a este a estas nuevas autoridades así que decir que no se sabía nada y que vamos a ver cuáles son los misterios eso es el relato pablo no los datos que supuestamente después dentro un año van a decir ah bueno en realidad no era tan así en realidad bueno pero el tema es que se instala en los medios de comunicación masivos y aquí tienen un juego fundamental este un rol fundamental se instala de que lo que hizo el frente amplio fue un desastre de que hay detrás una una un velo de de corrupción etcétera etcétera todo ahora supongo que se se arma ahora por mal camino ahora se arma un contencioso entre cristian y pablo no sé si pablo quiere responder porque el tiempo se nos fue pablo un comentario breve cristian es difícil este porque cristian no es este votante es hincha del frente amplio entonces este soy militante querido militante los militantes tienen pueden tener cabeza propia no está prohibido los hinchas no a mí si tori pacheco roba a mí no me importa yo soy de pelearol igual y vos me parece que está funcionando igual y en salto no hay no hay mides porque se quedó sin comunistas alto digamos si hubiera habido un comunista que buscaba trabajo tenía su casita y la tenía hecha porque defender al mides este yo no preciso estar en el mides este para para saber cómo funciona el estado se nota porque no tenés ni idea de nada bueno dejamos dejamos por acá entonces pasamos al próximo tema enseguida ya continuamos en la tertulia de este lunes